en este vídeo te voy a enseñar a cómo medir las bobinas de un motor de ventilador dañado así que lo que vamos a hacer ahorita es desoldar todas estas líneas todo este conexionado vamos a desarmar la parte metálica desde aquí tenemos nosotros nuestro conexionado y por lo que se ve aquí aquí está totalmente quemado aquí en la tapa en la tapa también aquí en la tapa del motor vemos esta parte quemada también así que fue fuerte lo que se dio aquí ok y qué vamos a hacer inicialmente lo que vamos a hacer es ahora que ya tenemos solo el estator lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que nuestro aspa gira aquí a la derecha hacia la derecha cuando trabaja normalmente y el conexionado lo tenemos de este lado entonces nosotros le vamos a llamar vamos a marcarlo por aquí le vamos a llamar a estas líneas que están a la derecha le vamos a llamar entradas ahí ahí se logra ver creo y aquí en este sector de este lado le vamos a poner salidas una s de salidas bueno casi no me quedó bien una s de salidas ok entonces ya le voy a explicar yo por qué razón le vamos a llamar así también de este lado porque es de este lado que vamos a trabajar entonces aquí tenemos las salidas aquí tenemos salidas salidas y aquí tenemos y aquí tenemos las entradas 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 y salidas cada una de las bobinas tiene una entrada y una salida entonces si nuestro aspa está girando aquí a la derecha entonces tenemos entradas y salidas cuatro entradas y cuatro salidas lo que nos hace falta ahora es solamente pues revisar todo esto aquí tenemos un cable suelto ya lo pueden ver ustedes entonces así vamos a ir soltando cada una de nuestras líneas así lo vamos a ir soltando para que nos queden todas las líneas y todas las entradas y todas las salidas que nos hayan quedado en buen estado en este momento para proceder a realizar la medición bueno aquí quiero mostrarles rápidamente cómo nos quedaron las líneas después de haber eliminado todo lo que había quemado anteriormente que estaba ubicado aquí propiamente propiamente aquí bueno ahí se puede ver un poco quemado el embobinado un poquito y pues aquí están las líneas previamente previamente ya he dejado las puntas de las líneas si ustedes ven las he lijado he quitado el esmalte para poder obtener continuidad cuando hagamos las pruebas con el multímetro ahora les explico de que estas líneas son de aluminio y hay que manejarlas con mucho cuidado ok entonces aquí tengo aquí tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 líneas que corresponden a 4 líneas que corresponden a las 4 salidas y 4 líneas que corresponden a las entradas ok o sea que la posición normal de nuestro estator o de nuestro motor es aquí verdad es cuando el aspa está llenando hacia la derecha y el conexionado nosotros lo tenemos aquí atrás que de hecho ahí se puede ver donde hizo casi explosión en un cortocircuito verdad este este motor entonces en conclusión aquí tengo ya las líneas preparadas para hacer la medición y para eso para eso vamos a utilizar por supuesto nuestro multímetro aquí tengo el multímetro para realizar las pruebas vamos a colocarlo en la escala de 2000 ohmios vamos a colocarlo en esa escala y vamos a tener también a la mano papel y lápiz aquí vamos a poner papel y lápiz para hacer las anotaciones pertinentes ok de momento lo que vamos a hacer es verificar que nuestras puntas estén haciendo buen contacto y ahí está entonces vamos a tomar la medida vamos a tomar voy a ver si puedo hacer un poquito de acercamiento para que se vea la lectura en el caso que nos dé lectura aquí voy a tomar esta línea y la voy a comparar con esta línea pequeña que se ve aquí tal vez la logras ver no sé y ahí no nos da nada vamos a compararla con ésta y no hay ninguna lectura seguimos seguimos tomando la lectura no hay nada aquí y bueno las cuatro líneas que pertenecen a las salidas a las salidas las tenemos aquí para una dos tres y cuatro sería esta última las cuatro líneas o las cuatro entradas son a partir de aquí una dos tres con esta y cuatro con esta que está aquí entonces vamos a seguir haciendo pruebas hasta el momento esta entrada esta entrada está dando fallas está diciéndome me está dando una señal me está dando una señal como que si no está en buen estado esa bobina ok entonces voy con esta otra y voy a compararlas voy a tomar la medida con esta de aquí no me da nada y con esta de aquí tampoco da nada y con esta última en esta última no da nada voy con una tercera entrada que es esta de aquí tercera entrada casi no se mira vamos a compararla con esta no nos da nada vamos con esta nada con esta última de aquí nada y bueno ahí ahí casi no ahí tenemos 8 ohmios ok entre esta y esta entre estas dos tenemos 8 ohmios y vamos a tratar de medir otra aquí me está dando un total de 166 ohmios ok vamos a hacer esas dos anotaciones tenemos una primera bobina de 8 ohmios una segunda bobina de 166 ohmios si no me equivoco en resumen solamente dos bobinas son las que están buenas en las que están buenas en este estator lo que significa de que apenas vamos a poder posiblemente activar sólo una velocidad el golpe de circuito que hubo aquí en el embobinado fue muy fuerte al punto de que prácticamente dos bobinas se dañaron y así que esta es la manera correcta de medir las bobinas y si te interesa más sobre ventiladores aquí a la derecha de tu pantalla te dejo una playlist para que veas más sobre ventiladores